El nuevo Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, anunció su decisión de continuar desarrollando el plan estratégico de su antecesor, Carlos Hernán Rodríguez Pecerra. Continuar de manera rigurosa, estricta y comprometida la hoja de ruta que esta entidad ya tiene trazada para los años y los meses que vienen. Zuluaga Pardo es abogado con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Es licenciado en enseñanzas de las tecnologías, magister universitario en alta dirección pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en convenio con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Además, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Norte y experto en gerencia estratégica de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. Es justamente el reconocimiento a esa legitimidad que tiene esa visión de lo que debe ser el control fiscal, sobre todo en un momento donde se conmemoran los 100 años. Experto en control fiscal, Zuluaga Pardo, viene de ser vicecontralor general de la República. También fue Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Director de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía y Director de Vigilancia Fiscal. Hola, bienvenidos a Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República, una entidad comprometida con satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía. Hoy comenzamos contándoles cómo la actual administración ha logrado en tan solo nueve meses recaudar mucho más de lo que recaudó la anterior administración durante 4 años. Esto obedece a una estrategia que lidera la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, en cabeza del Dr. Yesid Lozano, quien nos va a contar cómo se ha logrado ese incremento de casi 300 mil millones de pesos más. Mano dura y compromiso total en la lucha contra la corrupción. Así piensa y ejerce este abogado bogotano de estirpe boyacense, siempre preocupado por el manejo transparente de los dineros públicos. Mis sueños de niño eran ser abogado y lo logré. Logro exitoso, capitalizado en una brillante hoja de vida durante 35 años en el sector oficial, con especializaciones en derecho penal, constitucional y administrativo. Fue fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y ante la Corte Suprema de Justicia, secretario general del Ministerio de Educación, presidente de la Empresa Territorial para la Salud y director de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. Adicionalmente a ello, me he desempeñado en ejercicio de control fiscal en cuatro oportunidades en la Contraloría General de la República. En la Contraloría General ha sido jefe de acciones fiscales y jurídicas, director de control del sector de minas y energía, director seccional de la Contraloría en Casanare y Cundinamarca. Desde el 8 de septiembre del año pasado me desempeño como Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo. Durante nueve meses de gestión al mando de 370 funcionarios, el doctor Yesid Lozano Puentes ha sido implacable contra los corruptos. Hoy tenemos, en materia de cobro coactivo, un recaudo de 320 mil millones de pesos que supera, reitero, en cerca de 100 mil millones de pesos el recaudo obtenido en el cuatrenio anterior. Sentimental como se denomina, de 62 años de edad, casado y padre de una administradora de empresas, el Contralor Lozano, quien no le da tregua a los saqueadores del Estado, confiesa otro sueño cumplido. He tenido la oportunidad de escribir ya dos textos sobre responsabilidad fiscal. Vigilante en su labor, el Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal está en contacto directo con sus funcionarios. No deja pasar un solo detalle sin examinar, sin preguntar, sin indagar. De repente, otro logro de su vida profesional lo pone en la mesa. Fue mi desempeño como fiscal delegado ante la Corte, a donde tuvimos la oportunidad durante los años 2009 y 2010 de adelantar el proceso de las chuzadas contra el DAS. Con ese mismo talante, el Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal, Yasin Lozano Puentes, busca aplastar la corrupción. En procura de recuperar la confianza de los colombianos en la labor que estamos desempeñando. El sector salud ha tenido durante estos últimos ocho meses una vigilancia muy especial de parte de la Contraloría General de la República. Se han identificado casos graves de diferentes entidades prestadoras del servicio, lo que ha llevado a emitir fallos contra varias de ellas. Les contamos aquí, a través de una ejemplar historia, casos dolorosos que viven los colombianos cotidianamente. La salud es uno de los sectores que más genera inconformismo en el país, debido a los continuos casos de corrupción que denuncian los colombianos y que afectan la atención de los usuarios. El medallista mundial de patinaje, Juan Nayib Tobón, perdió a su esposa en el 2016, según él, por la mala atención de su antigua EPS Café Salud. El día 23 de abril del 2016, mi esposa falleció. Nosotros estábamos afiliados a Café Salud. Mi esposa se enferma, se empieza a enfermar. Y siempre la atención en Café Salud fue, digamos, desastrosa, porque siempre íbamos en cualquiera de las citas que teníamos y nos trataban de sacar muy rápido. O sea, no, no tienen nada, ibuprofeno, lo mismo que siempre mandan. Ya el 18 ya yo dije, pues llevémosla a urgencias. El 18 la llevamos a urgencias. Nos dijeron que era chikungunya, que eso le daba malestar y le daba dolor en el cuerpo. No le tomaron ningún examen. Le tocó el Valle de Lili llevarla ya así de una. Le tomaron un TAC. Hablaban anomalías en el ritmo cardíaco. En la noche se agravó mucho. Les tocó aplicarle unos anticoagulantes. Se estaba coagulando la sangre. Le empezaron a dar unos trombos y no aguantó el 23 en la mañana y ahí falleció mi esposo. En el país las denuncias por malos manejos en el sistema de salud han generado varios casos declarados por la Contraloría General de la República como hechos de impacto nacional. En estos procesos se han proferido varios fallos de responsabilidad fiscal. Hemos generado fallos dentro de este proceso. Se han generado imputaciones. Te doy un ejemplo. Por lo menos en el tema de Café Salud se emitió hace poco un fallo con responsabilidad fiscal por más de 90 mil millones de pesos. ¿Por qué se presentó? Porque habían cuentas pagadas sin haberse ocasionado esas cuentas. Porque se habían comprado bienes muebles sin necesidad. Porque se había pagado a personas, se había prestado supuestamente el servicio a personas fallecidas. Porque también se ha prestado servicios de transporte donde no se tenía que prestar. Y porque ha habido desviación de dinero. La Contraloría también encontró irregularidades en el uso de recursos públicos en la prestadora de salud Medimas. Una imputación con más de 234 mil millones de pesos. Bastante relevante. Nos ha generado una investigación muy juiciosa. Muy juiciosa porque estamos factura por factura. Pero Medimas y Café Salud no son las únicas entidades de salud donde la Contraloría ha encontrado irregularidades. De Medimas va a salir otra imputación. Actualmente la Contraloría adelanta 13 procesos referentes al sector salud por una cuantía superior a los 630 mil millones de pesos. Y se han proferido fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriados en 15 procesos por más de mil millones de pesos. Bueno, y seguimos con otro momento importante en la recuperación de la memoria de la Contraloría General de la República en sus 100 años de existencia. Y es que como en otros países en el mundo, en Colombia, las luchas y los personajes que han dedicado su vida a proteger los dineros de los ciudadanos nos llevan a contar cómo y quiénes han tenido protagonismo las entidades de control fiscal. Aquí tenemos un particular ejemplo de ese compromiso. El ejercicio del control fiscal en el mundo se remonta a la edad antigua. Al tiempo que las sociedades establecían sistemas propios de gobierno, surgió la necesidad de garantizar una administración equitativa y transparente de los recursos públicos. Podríamos decir que la corrupción existe desde épocas antiguas, cuando habían transacciones entre las grandes personas que manejaban, por decir así, la polis en Grecia, por ejemplo. O la evolución, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, donde se hacían transacciones también de mercancías con dineros públicos y no se pagaban o se quedaban con esos recursos. Hoy vemos que es un tema de la coyuntura diaria de los países y sin dejar a un lado, por supuesto, también los países latinoamericanos, que han tenido miles de problemas relacionados con la corrupción, que han llevado inclusive a manejos dictatoriales como en la época de los 80 y los 90. Las malas prácticas en el manejo de los recursos públicos se han mantenido durante siglos. Sin embargo, países desarrollados han servido como ejemplo para adoptar modelos eficientes de cuidado. Estados Unidos ha sido un país pionero en poder crear instituciones de índole no solamente federal sino estatal. Segundo, por supuesto, el mundo asiático, en China especialmente, tiene un control fiscal robusto. La India, a través de las diferentes instituciones que ha creado, ha podido mirar el comportamiento económico del país y la Unión Europea. El surgimiento de organizaciones como la OCDE han dado parámetros, principios, lineamientos a nivel mundial de cómo poder evitar que los dineros públicos no se pierdan en el contexto de la corrupción. Las influencias negativas provenientes de los sistemas coloniales y las prácticas deshonestas de algunos funcionarios sentaron un precedente oscuro para el futuro de nuestro país. Colombia adoptó ese modelo de control fiscal como herencia, trayendo modelos exitosos europeos y norteamericanos en el contexto y en el desarrollo de lo que ha sido en los últimos años después de la Carta Política de 1991, para robustecerse y para robustecer a las instituciones del país. La corrupción en Colombia ha sido tradicionalmente señalada por analistas como uno de los principales problemas políticos, pese a que se ha implementado una política pública anticorrupción desde la presidencia. La Organización Transparencia Internacional asegura que el 95% de los países, incluido Colombia, siguen sin combatir de lleno este problema. Sacamos 39 puntos sobre 100 y quedamos en el puesto 89 entre 180 países evaluados. ¿Pero por qué pasa eso en el índice de la percepción de la corrupción? Porque la gente hoy en día cree menos en las instituciones políticas. ¿Por qué? Escándalos de corrupción, mal manejo de los recursos, cualquier proyecto que se quiera ejecutar siempre termina convirtiéndose en lo que se ha llamado elefantes blancos. Se destaca el papel que ha cumplido la Contraloría General de la República, combatiendo este flagelo y acercando el control fiscal a las regiones y a la ciudadanía. Con más de 70 años de historia, la revista Economía Colombiana de la Contraloría General de la República sigue marcando el paso en materia de divulgación de los grandes asuntos económicos que preocupan al país y es una de las más antiguas de su género. Escrita por distinguidos personajes de la vida nacional, ha sido y seguirá siendo herramienta de consulta de los diversos estamentos del Estado, pero también de muchísimos estudiantes ansiosos por saber más acerca de la economía. Economía Colombiana es la revista que por décadas viene siendo consultada por estudiantes, decanos y hasta ministros y presidentes de la República. Fue fundada hace más de 70 años por el Contralor de la época, el general Ruiz Novoa. Vigente desde entonces Economía Colombiana, descrita por destacados especialistas, siempre ha estado enfocada al riguroso análisis de todos los temas de interés nacional. Sí, claro, tenemos una revista emblemática de autores que han escrito en los 70 años, desde Esteban Jaramillo y Carlos Lleras, Palacio Rudas, hasta los recientes. Es la revista más antigua en su especie. Cada tres meses, en este recinto de la Contraloría General de la República en Bogotá, se reúne el Consejo Editorial para definir los temas a publicar en los cuatro números que anualmente se editan. Por ejemplo, los artículos que tenemos pensados para este año tienen que ver con los tres o cuatro proyectos que se están tramitando en el Congreso, que tienen que ver con la salud, con las pensiones y todo este tipo de cosas. Por eso, expertos aseguran que como Economía Colombiana no existe en el país una revista de alta calidad, con máximo nivel de pluralidad, pensada y escrita por las más rigurosas e ilustres plumas del país, tales como académicos, investigadores, congresistas, ministros, gobernadores y presidentes, entre muchos otros. La revista, como es un órgano de control fiscal, un órgano independiente del gobierno, por esa razón puede garantizar la absoluta independencia de quienes escriben. Además de poderse consultar en la página web de la Contraloría, cualquier ciudadano la tiene a su alcance, en las bibliotecas como de la Contraloría General, de las universidades, la Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional. No tiene ningún valor, no tiene ningún costo. El abogado y periodista Óscar Alarcón Núñez, en calidad de editor y el economista e historiador Beethoven Herrera Valencia, del Consejo Editorial, determinan los ejes temáticos de la publicación. Se trata de que sean artículos de actualidad. Siempre habrá enfoques contrapuestos, alternativos. Bajo la rigurosa dirección de altos dignatarios de la Contraloría General de la República, la revista Economía Colombiana llega a un selecto grupo de electores con variados temas del acontecer nacional. En Útica, en 2011, una avalancha destruyó un colegio, varias viviendas y el centro de salud. Durante los días que siguieron, Colombia entera se solidarizó con la tragedia enfrentada por los habitantes de este municipio de Cundinamarca. Lo que se encontraba por delante lo llevaba, no era solo agua, era sedimentos, piedras grandísimas, árboles grandísimos, eso es lo que tumbaron todas las casas. Ese día cayó un fuerte aguacero en Útica. El invierno había empeorado. Llovió, llovió, llovió muy duro. Desde las ocho de la noche todavía no estábamos dormidos. Eso fue lo que nos favoreció. Los organismos de emergencia locales estaban en alerta máxima. Durante el día, realizaron monitoreos a las vertientes del río y la quebrada a la negra. Como a las cuatro de la tarde bajó una creciente por ahí de unos 50 de altura, bastante espesa, de un color negro como color petróleo. Y pues como a las seis y media ya volvió a su cauce normal. Horas después, durante la noche, un fuerte ruido se escuchó en la quebrada. Y tocó de evacuar, yo saqué a mi esposa, a mis hijos hasta dos cuadras y yo me devolví a cerrar las puertas. Y cuando yo salí, ya el agua me daba al pecho. Entonces aquí había una malla y yo, como pude, me volteé al polideportivo y que encima había un planchón. Las fuertes lluvias del día causaron una creciente súbita, arrastrando consigo palos, lodo y piedras. Teníamos un carrito, un Toyota modelo 69, el cual ese día yo mismo le había dado una sirena ahí como pude, una teja porque no tenía techo. Se sacaron en el vehículo, no sé cuántos viajes hice porque la verdad yo me metí tanto en el tema, corra, lleve, el agua me empujaba al carro, ya casi me la da el bote, pero yo en lo que estaba. Los primeros rayos del sol revelaron el aterrador panorama. Pues en el caso de mi vivienda totalmente destruida, perdimos todo, quedamos pues a la intemperie, quedamos con lo que teníamos puesto. Mi papá, pues él sí fue una de las personas que realmente vivió y vio cómo bajaba todo esto porque pues que él quedó atrapado, vio todo como se fue nuestra casa, la casa de los vecinos. Cuando bajé a las 3 de la mañana, a darme cuenta de la casa, ya no había nada. La avalancha destruyó más de 100 viviendas, dos personas murieron y hubo más de mil danificados. Útica ya había padecido una tragedia similar en 1988, cuando la misma inofensiva quebrada La Negra se llevó por delante lo que encontró. Este programa tiene como una de sus grandes finalidades hacer pedagogía, hacer que la ciudadanía entienda mejor los términos que involucran todas las operaciones que realiza la Contraloría General de la República en su lucha contra la corrupción. A propósito, ¿sabía usted qué es un fallo de responsabilidad fiscal? Eh, no. Creo que es algo como una condena, un castigo, algo que se puede asignar, de pronto por algo relacionado con corrupción. No, no sé, no tengo ni idea. Algunas personas que ejercen funciones en lo público pueden manejar recursos del Estado que se conocen como dinero o patrimonio público, es decir, suyo, mío y de las demás personas ciudadanas colombianas. Si esos recursos son robados, desviados o extraviados, hay una inadecuada gestión fiscal y debe abrirse una investigación. La Contraloría General de la República inicia un proceso. Bueno, el fallo con responsabilidad fiscal es la decisión final que se adopta en un proceso de responsabilidad fiscal a través del cual se ha establecido que a título de dolo o de culpa grave unos particulares o servidores públicos son responsables y deben resarcir un daño causado al erario público. Los recursos públicos provienen del aporte que hacemos a través del pago de nuestros impuestos y se emplean, entre otras cosas, para la ejecución de obras y proyectos que nos benefician. Usted puede denunciar irregularidades en el manejo de los recursos del Estado. Autoridades nacionales y departamentales se comprometieron a rehacer lo que el agua, el lodo, los palos y las piedras causaron. Lamentablemente, hoy, 12 años después, la realidad es muy diferente y literal, las promesas se las llevó el agua. Sin embargo, la Contraloría General de la República viene haciendo presencia en la zona para vigilar lo que está sucediendo con los proyectos de reconstrucción, logrando evitar varios casos de corrupción. Han transcurrido, pues, 12 años. Nosotros somos parte de Bebeduría desde el año 2015, con apoyo de la Contraloría. No es robar, es la desidia, es la falta de meterle ganas, como se dice, para sacar un proyecto adelante. Y no es para más. Algunas de las obras del proyecto de reconstrucción parcial de Útica siguen en promesas. El proyecto de reconstrucción parcial de este municipio está conformado por tres grandes obras. Construcción de nuevas viviendas. El presidente Santos creo que nos prometió inmediatamente 300 casas, pero ni siquiera una de Palmiche. Hasta el momento, hoy, 2023, no se ha visto. Que aún no se ha iniciado, pero se va a hacer cuatro manzanas, se dice, pero de las viviendas solo se habla en el momento de hacer como 16. Construcción del centro de salud. Se prometieron en el centro de salud y, como decimos hasta la presente, entiendo, sí que ya apropiaron los recursos. El fondo de adaptación también incumple en diferentes mesas de trabajo que hicimos con Contraloría y con todo el gobierno departamental. Desde hace 12 años que he pasado la avalancha, nos llevan diciendo que nos van a hacer el nuevo colegio, pero la verdad hasta este año fue que terminaron la obra. Pues lo que vi es que se cuentan con un espacio muy amplio para que podamos estudiar con buenas condiciones. Y me parece bonito y chévere porque ya va a ser más ampliado el lugar, ya podemos hacer los deportes bien, no tenemos que salir. Tratamos en todo caso de apoyarnos todos, comunidad, alcalde, todos para sacar adelante este proyecto. Por todo esto, la Contraloría General de la República puso su mirada en Útica. Siempre hemos estado con un continuo seguimiento, con un acompañamiento de ellos, gracias a Dios, y hemos podido sacar las cosas adelante. Gracias al apoyo recibido, la voz de los veedores ciudadanos ha tenido peso entre las entidades estatales, departamentales y municipales. Acompáñenos la semana entrante por este mismo canal y a la misma hora para seguir conociendo todo lo que hace la Contraloría General de la República, buscando preservar y cuidar el buen funcionamiento de los recursos públicos. Nos encontraremos dentro de una semana porque todo está bajo control. Contraloría General de la República 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 Contraloría General de la República